Tum, que no ha llegado Tum, ya quiero verte Viendo la luna cantaba la rana Mientras lloraba debajo de la Lucerito, Lucerito Préstame tu claridad Para nombrarle los pasos A mi amante que se va Lucero Lucero, Lucerito va Lucero Oye, ¿cómo va? Lucero de la mañana De la mañana, Lucero Lucerito, Lucerito Que en la inmensidad se pierde Lucero que me decía Tiempo que se va, no vuelve Lucero 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 de la mañana De la mañana, Lucero Lucero Y anda buscando Lucero Anda, cancale hasta Juan Que te ilumine el camino Pa' llegar a San Villar Lucero 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 de la mañana Lucero de la mañana, Lucero Lucero de la mañana, Lucero De la mañana, lucero, de la mañana, lucero, de la mañana, lucero. De la mañana, lucero, 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 de la mañana, lucero. Oye Lucero, Lucero, oye cómo vas Lucero de la mañana, de la mañana Lucero, Lucero Lucero, Lucero, ya se va la vida a mí Lucero de la mañana, de la mañana Lucero Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para nombrarle los pasos a mi amante Ya quiero verte